Vamos a centrarnos en este video en observar la tendencia que tiene y los caminos que se manifiestan a través de estos tres portales disponibles de agosto del 2024. El primer portal, que fue el 8 de agosto del 2024, se centralizó en la potencia de materialización, es decir, la potencia del padre. El 17 de agosto se va a centrar en la potencia del equilibrio, que sería el hijo. Y el 26 de agosto se va a centralizar en la potencia de la madre. Los tres tienen comportamientos diferentes, pero todos son portales de cierre y de apertura. El 888 simboliza la nueva fase, la nueva etapa, la nueva tierra. La diferencia de este portal 888 con los anteriores, es que este portal 888 cierra un capítulo para poder abrir otro capítulo. La funcionalidad del 888 es simplemente abrir lo nuevo. Sin embargo, el 999 se encarga de cerrar. En esta oportunidad, este 888 nos va a llevar a abrir y cerrar, cumpliendo dos funcionalidades en un solo episodio, en un solo capítulo. Nosotros, los seres humanos, nos encontramos en un movimiento energético muy acelerado y muy importante, en donde este 888 contribuye con esta aceleración. La facilidad que tenemos los seres humanos ahora disponible de poder cerrar, depurar y purgar todo aquello que nos restringe, que no nos deja experimentarnos en libertad, está disponible para todos en este momento. Hemos pasado el primer portal, el 8 de agosto del 2024, que representa al padre, al manifestador, al materializador. Ahora entramos en el portal del hijo, este 17 de agosto, que simboliza el equilibrio, que simboliza el silencio, que simboliza el descanso, que simboliza el no hacer desde el hacer y el hacer desde la presencia. Y finalmente tenemos el 26 de agosto, que es el último portal más contundente que viene a ser el útero, que viene a ser la madre, que es la gran expansión, que es el gran diseño, que lo gesta todo. Habiendo recordado esta información que está dentro de nosotros, podemos tomar y resumir este video en tres partes. La primera parte que pasamos el 8 de agosto, manifestar. Aquello que yo quiero, aquello que yo solicito manifestar. Segundo, el 17 de agosto, es el hijo. Es desde ese equilibrio, espero. Es como sentarme a poder recibir aquello que yo he manifestado. Que se vea el resultado de mi manifestación. Y tercero, el 26 de agosto, la madre, es simplemente volver a diseñar y sentar la estructura, sentar el diseño, para que todo lo materializado se sostenga en el tiempo. Toda esta trinidad que está disponible para todos nosotros es para empezar a ejecutar lo nuevo. Es para empezar a poder vivir una nueva forma de existencia.